Hay muchas funciones que puedes realizar en un objeto growBy. La función growBy.size o .count son particularmente útiles, pero también existen muchas otras. Ahora te voy a dar un consejo muy útil para usar en el mundo real. Muchas veces es posible que desees utilizar la función de agregación, que se escribe ag, A-G-G. La función de agregación te permite que se calculen múltiples estadísticas en un mismo grupo. Las instrucciones para hacer la agregación se proporcionan en forma de diccionario de Python o una lista, y las claves del diccionario son ahí donde se especifica en qué series o columnas de tu DataFrame deseas realizar las operaciones, y los valores del diccionario especifican la función ejecutar. También podrás pasar funciones personalizadas a una lista de cálculos agregados, y cada uno pasará valores de la columna en el grupo de datos. GrowBy es una función de pandas muy útil, y vale la pena asegurarse de entender cómo usarla. Pasemos al cuaderno Jupyter para ver un par de ejemplos. Como dijimos, una de las funciones más útiles es size, así que vamos a hacerlo a través de invocar nuestra tabla, punto growBy, entre paréntesis, vamos a poner a región otra vez, como serie a utilizar, y ahora sí vamos a agregar el método size y paréntesis. Ejecutamos, y tenemos entonces los datos de la región agrupados. La región este tiene 138 ocurrencias, norte 100, oeste y sur y así. Y este tipo de datos son íntegres porque son cantidades. Como dijimos, la función aggregate o agg permite que se calculen muchas estadísticas por grupo en un solo cálculo. Como la mayoría de nuestras series en esta tabla con la que estamos trabajando son strings y no íntegres, no podremos ver esto mucho en profundidad, pero alcanzaremos a comprenderlo. Vamos a invocar nuevamente a nuestra tabla, vamos a poner growBy otra vez, vamos a llamar a región, pero también ahora vamos a invocar otras columnas, entonces llamamos a vendedor y llamamos también a ganancia. Como estamos utilizando una lista, recuerda que tienes que envolver toda esta lista en corchetes. Ahora sí, vamos a estrenar entonces la función agg para realizar estas operaciones, y vamos a abrir paréntesis y vamos a abrir corchetes porque vamos a invocar varias operaciones, entonces necesitamos hacer una lista. La primera va a ser min, la segunda va a ser max, y vamos a invocar también a count. Ejecutemos a ver qué pasa. Y aquí tenemos una tabla un poco más interesante. Fíjate que ordena por región primero que nada, entonces tenemos este, y si seguimos bajando vamos a tener las otras. El vendedor Boris Stanford es el segundo criterio, es vendedor, y luego ganancia. Ordena las ganancias de Boris en orden ascendente y el registro. Las fechas, que aquí las tenemos con el formato numérico y no con formato de fecha, pero se ordenan en forma ascendente. La mínima y la máxima. No es un cálculo interesante este, porque estamos hablando de fechas y no tiene mucho sentido calcular mínimas y máximas. También tenemos para artículo, y también para categoría y unidades. Reitero, estamos trabajando mayormente con strings, entonces no podemos ver muchas operaciones interesantes. Lo simplifiquemos usando solamente count. Entonces vamos a eliminar min max, vamos a dejar count, y vamos a eliminar los corchetes porque ya no es una lista. Veamos qué pasa ahora. Aquí tenemos algo más simplificado. Tenemos entonces primero la región, este. Luego los vendedores, Boris, Desmond, etc. Aquí tenemos las últimas líneas donde ya estamos viendo la región sur. Y lo que tenemos ordenado aquí son las ganancias, nuestro tercer valor dentro de Grow By, ordenados con la agregación count. Hagamos lo más interesante y estructuremos esto de un modo distinto. Vamos a agregar aquí la lista para poner min max y dejamos count. Esto sí lo tenemos que cerrar en corchetes. Y lo que vamos a hacer ahora dentro de agregación es agregar una llave para establecer que todo se organice en función de región. Hacemos dos puntos y tenemos que recordar cerrar aquí la llave. Ejecutamos. Y aquí tenemos un ordenamiento aún más simplificado. Este, el vendedor, la ganancia de este vendedor y la región organizada en mínimo y máximo. No tiene sentido porque no es un valor numérico, pero sí el conteo. Ya que estas strings no nos traen demasiado interés, vamos a buscar a través de uno de los vendedores. Vamos a hacer en una línea nueva. Vamos a hacer un tabla.lock. Entonces abrimos los corchetes y dentro del corchete llamamos a tabla.vendedor, signo igual. Y aquí vamos a llamar a una de ellas, recuerdo que teníamos a una Sarah Bond. Ella será la que utilicemos. Y detrás de los corchetes vamos a hacer esto del grow by. Vamos a hacer esto de establecer allí que se van a agrupar según vendedor. Y vamos a incorporar aggregate entre paréntesis y entre llaves a ganancia como criterio. Dos puntos. Y hacemos una lista. Otra vez con min max. Y lo dejamos ahí. Y ahora sí lo ejecutamos. Tenemos esta pequeña tabla que tiene al vendedor Sarah Bond, su ganancia mínima y su ganancia máxima 158. Recomiendo usar la función de agregación especialmente cuando tienes data frames con series de datos numéricos. Y ten en cuenta a group by ya que es muy útil y vale la pena tomarse el tiempo para poder comprender la complejidad de esta función. ¡Gracias!